Se va a entrar a Iri, 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 guarda el terror, le cruza la cintura, aguantalo, no tiralo, no hay querido, se va a estar tirando de cruzado y lo tengo, con el tiempo de financiar a la perfil, está bien plantao el fierito, vamos a ver lo que le de poro, que hay que salir a Lito, no te va haciendo, che, le cruzo el chirlo, ahora si, entró a tirar Lito, le fue Pizantini, se le fue a sentar en los arrugones, che, los tiramos a la pileta, y lo levantamos en el aplauso, el golpe se me ha caído, y Antonio Ruego al paro 3, se fue, se fue, se fue, se va a trabajar, ahí está el gozal, ganó el trato tocó, brinca la lucha también, se movió sobre la cintura, vamos, el tiempo de la choza para Nicolás López, se pregolini, el carota, tremenda la gineciada, estamos ahí, y salió la suerte, y salió la falta, y a la falta, y a la falta, y a la falta, y a la tormenta, y todo, se viene el remolino, un remolino de Cuartobo, buscando la salta al campo, por eso, cuando, lo largo, que, la falta de pereña, Agustín, se vola, se le va a dar un momento, otro más, y está suelto, vamos, todos en esta barriga, somos lo mejor del campo, la campanea, y esperamos que con el favor de Dios, ahora, si arrancó, es el Franco y Seguirre, se va a pesquisa, se va a sentar con la berrón, el hito de la tofada, apá, 44, 10, y el tiempo de la chineciada, por el Franco y Seguirre, 6, 21, si le pueden correr, y agrae con el lube, apá, se van pateando las de fuera, el hombre va aguantando el tirón, le come una panelleta, y el tiempo de la chineciada, por el Luca la Rosa, la iguarita, se vuelve, puta, le está impuesto, se salió rica, y ahora, si te viene el hito de la tofada, que la paspada, a la fuerte, el aplauso, para el Alejo, que me lo doy.